Continuamos con más de TV Sur Noticias, ya está con nosotros don Huelmer Ramos, precandidato del partido Acción Ciudadana que está de visita en Pérez Celedón. Don Huelmer, gracias por acompañarnos y bueno, comencemos por eso. ¿En qué consiste su visita aquí al Valle del General? Sí, yo ando visitando todo el país porque estamos en una precampaña en el partido Acción Ciudadana. Yo he postulado mi nombre y estoy proponiendo todo un plan para llevar adelante un país justo, equitativo, con reactivación desde adentro y desde abajo. Y quiero contarle esto a todos los costarricenses y entonces estoy de visita en Pérez Celedón que es un cantón que yo visito asiduamente. Porque tengo aquí muchos amigos y tengo aquí también muchos consejeros en política que me han ayudado y me han acompañado en las grandes luchas que he dado durante mi tiempo como ministro o como diputado. Don Huelmer, ¿qué lo motiva a usted a meterse nuevamente en una contienda política? Mire, es una obligación, es una responsabilidad con Costa Rica de presentar una visión de país, de centro justa, donde todos podamos a través del trabajo mejorar nuestra condición de vida. Y creo que la oferta que hay hoy entre los diferentes partidos políticos no se ajusta a eso, sino que estamos haciendo o se ha ido haciendo un partido cada vez más inequitativo y un país donde se está concentrando fuertemente la riqueza. Y esa ha sido mi lucha en mi función pública y en mi quehacer político y por eso me he visto en la obligación de volver a presentar el nombre. Don Huelmer, ¿qué diferencias encuentra usted en el país de su anterior precandidatura a esta? Bueno, varias cosas. Una es que hemos tenido un país en que se nos complicó a partir de una pandemia que nos ha dado un golpe en lo económico y en lo social muy grande, que hizo que este país se entrabara en cuanto a la producción y entonces eso ha generado desempleo, ha generado pobreza, pero es un golpe de la naturaleza. Pero en cuanto a las otras cosas sí hemos caminado. Yo puedo decirles con la frente en alto a los costarricenses que yo he trabajado, por ejemplo, le pusimos tope a las tasas de interés abusivas en la Asamblea Legislativa a través de proyectos que yo he llevado adelante. Le pusimos tope a las comisiones abusivas que estaban pagando los pequeños negocios por datáfonos en este país. Generamos una ley de quiebras, por ejemplo, para ayudar a las personas y a las empresas que están en problemas financieros, no a que los quiebren, sino exactamente a darles la oportunidad de solventar esos problemas. Hemos trabajado fuertemente de la mano para que a la agricultura orgánica se le dé un trato distinto. Hemos trabajado para que la formación de precios de los productos del agro sea más justa, porque es muy, muy injusta hoy. El agricultor recibe precios ruinosos y el consumidor paga precios abusivamente altos, porque en medio hay algunos tagarotes y hemos estado trabajando con una ley de competencia que fue otro producto de los esfuerzos que, como ministro y como diputado, he logrado llevar adelante. Y esta ley de competencia le permite hoy a la Comisión de Promoción de la Competencia ponerle ahora sí freno a esos que abusan con su poder de mercado, esos tagarotes, así les llamo yo, que tienen capacidad para imponerle precios ruinosos a los productores y cobrar después márgenes muy altos y precios abusivos a los consumidores. En fin, esa ha sido mi lucha. He logrado muchas de estas cosas. Otras están caminando. He logrado también en la parte de Banca para el Desarrollo ir perfeccionando ese mecanismo para que más y más costarricenses tengan acceso a crédito en condiciones favorables, a plazos que sean acordes con la actividad que desempeñan, pero no solo eso, a tasas de interés bajas. Don Welmer, su relación con un generaleño, Don Otón Solís, en este momento, en medio también de muchas críticas que han habido en contra de Don Otón, y también cómo puede tal vez afectar también eso su campaña. No, la relación con Don Otón es buena. Yo he estado más bien, he lamentado esta actitud que han tomado algunos diputados de oposición y algunos grupos de poder económico que no les gusta que un estadista vaya a representarlos a un organismo que no es de comercio, que es un organismo de gobernanza social y de país, un organismo que tiene que ver con ambiente, que tiene que ver con educación, que tiene que ver con salud, etc., de buenas prácticas y buenos estándares. ¿Y quién mejor que Don Otón en cuanto a calificación académica y en cuanto también a su conocimiento y defensa de esos temas? Al contrario, a Don Otón le tengo yo mucha admiración y he salido en defensa de él en esta situación que me parece que es injusta y lamentable. Don Welmer, ¿qué espera usted de la convención del 8 de agosto? En cuanto a movimiento, me decía usted que el PAC no es de un partido de tanto movimiento, pero ¿qué espera usted? Por ejemplo, hablemos de Pérez Celedón puntualmente, ¿qué espera usted del generaleño ese día? Mire, yo espero un respaldo muy grande para mi movimiento y les digo por qué, porque hay una serie de generaleños que están en esta lucha. Yo les puedo decir que Don Rojis Bermúdez, el que era hasta hace unos días el presidente del CNP, es una de las personas que está en este movimiento y que se ha retirado exactamente para venir a dar esta lucha, que es una lucha exactamente por las pymes, por el agro, por la justicia social. Don Rojis deja su puesto para meterse de lleno a su campaña. Así es, Don Rojis viene a trabajar con este movimiento y yo espero que la votación sea muy alto, que el respaldo sea muy grande. Yo aquí tengo una muy grande cantidad de amigos y de personas con las cuales yo converso para formar criterio, para obtener cada día opinión de temas muy importantes y estoy seguro que vamos a tener un respaldo muy grande. Siempre la zona sur está en las listas de pobreza, eso, trabajarlo. Y todo político se le pregunta y se dan opciones, pero la situación continúa, ¿verdad, Don Welmer? ¿De que eso pareciera que es un tema a tomar en cuenta y que no se le ha podido entrar? Mire, no se le ha podido entrar porque hay ideologías que le están haciendo mucho daño a este país. Y cuando tenemos un gobierno que no tiene respaldo en la Asamblea Legislativa, sino que lo que tiene son enemigos, ¿verdad? Por ejemplo, el gobierno anterior tenía 13 diputados, este tiene apenas 10, entonces tiene 47 en contra. Entonces, la ideología que se impone en mucho es la ideología de esas grandes mayorías neoliberales que sí están haciéndole daño principalmente al agro, que le están haciendo daño a las pequeñas empresas, porque dicen dejemos todo al mercado. Y usted sabe que el mercado no es justo, los mercados no son eficientes, los mercados no son de competencia, los mercados muchas veces son de monopolios y oligopolios. Dios guarde, no estuviera el CNP en esta zona porque los productores del Águila o los productores de frijoles de La Paz o demás, aquí no tuvieran precios justos, sino que estuvieran recibiendo precios ruinosos. Y esto es en los cambios que nosotros estamos proponiendo. Que todas las compras, por ejemplo, que haga el Estado sean para productores nacionales. Todo lo que se coma en los comedores escolares, las cárceles, los hospitales, la policía, etc., sea comprado a los productores nacionales a buenos precios a través del PAI. Eso hay que fomentarlo. Que tengamos nosotros seguros agropecuarios para todos, para todos, porque en el caso de una sequía, de un huracán o una explosión volcánica, no sea el productor el que es el ruina. Aquí, que tengamos una banca para el desarrollo con avales, para que los jóvenes y las mujeres que no tienen activos que poner a responder puedan llevar adelante proyectos a través de las fianzas que otorga el Estado. Y que sea el buen proyecto lo que se juzgue y no si tiene o no tiene capital para dar en fianza. Y que tengan un mercado justo que sea el mercado que tiene el Estado costarricense. Para esto que explicaba antes, ¿verdad? Que es un mercado cautivo que lo necesitamos. Tenemos que hacer defensa comercial. No podemos nosotros dejar que entren productos que vengan a arruinar el país. Por ejemplo, en café. Aquí hay algunos que quieren que entren café de calidad baja para abaratarle los precios y quebrar a los productores nacionales de café. Eso no se vale. Aquí no podemos nosotros aceptar que cada vez que sale la cosecha, por ejemplo, de sandía, vienen dos o tres furgones de sandía de Centroamérica a precios ridículamente bajos, que están por debajo del costo y que vienen a decir, vea, es que este es el precio que vamos a poner. Porque quien está vendiendo por debajo del costo, eso, porque está lavando dinero o porque está subfacturando o porque viene exactamente con unos precios que para nada son ciertos y no para poner condiciones ruinosas. Tenemos que hacer defensa comercial. En fin, tenemos que hacer una serie de acciones que tiene que hacerlas el Estado. Igual con la parte de ciencia y tecnología. que tenemos que irle incorporando cada vez más a las pymes. Vamos a ver, necesitamos nosotros más ciencia y tecnología a la hora del procesamiento de nuestros productos. Aquí hay productores de mamón chino que están sacando vinos y que están empacando mamón ya en almíbar, etc. Pero tenemos que hacer eso mucho más. Tenemos nosotros que hacer cambios grandes en educación. Los sistemas educativos en Costa Rica son feos. En lugar de atraer al estudiante, más bien lo repelen. Figúrese que de cada 100 estudiantes que entran a primaria, solo 46 salen de secundaria. Porque hemos hecho un sistema educativo que es sumamente grosero contra el estudiante, que si comete un error lo juzga, en lugar de ver que ese error sirva para ayudarle a corregirlo. Y entonces esto se volvió el sistema repulsivo para el estudiante y para el profesor. Hay que cambiar esto. Necesitamos darle mucho mejor educación principalmente a los más pobres. Y entonces hoy en día tenemos una educación para la clase media alta y una educación diferente para los más pobres. Eso tenemos que revertirlo de inmediato. Los centros educativos tenemos que juntarlos con la red de cuido y tenemos que juntarlos con el INAMU y demás para que los centros de educación tengan más tiempo el estudiante de las zonas o de las regiones más pobres dentro de la escuela para que perfeccionen. Tenemos que cuidar más el ambiente. Nosotros estamos haciendo poco en el uso del agua, estamos haciendo poco en lo que es residuos sólidos como los estamos nosotros hoy desechando y lo que estamos haciendo es contaminando sueldos y contaminando mantos acuíferos. Tenemos que hacer mucho más en cuanto a lo que es la movilidad. Tenemos que ir mucho más a movilidad eléctrica para dejar de contaminar el ambiente y demás. Este país tiene cómo hacerlo porque nosotros podemos sustituir todo el uso de la movilidad automotor por electricidad y ya Europa dio los pasos y en cuatro años no se van a producir más autos de combustión y van a ser autos eléctricos y Costa Rica tiene que ir por ahí porque ahí sí que economizamos plata nosotros que hoy estamos desperdiciando en petróleo y que la pudiéramos nosotros más bien economizar y no contaminar el ambiente y generar la energía nosotros aquí adentro. Muy bien. Don Welmer, muchas gracias por habernos acompañado. Mire, un gusto siempre estar aquí en el sur. Yo voy de gira hasta Golfito, Villanayle, y es un gusto siempre estar en una región que es de gente amiga y que es una región muy productiva pero que necesita mucho más justicia a la hora de distribuirse la riqueza. Muchas gracias. Don Welmer Ramos, precandidato del partido Acción Ciudadana que nos acompañó aquí en TV Sur Noticias. Pausa comercial y ya retornamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!